San Equicio Nació en el seno de una familia noble, respondió a un llamado espiritual profundo que lo llevó a consagrar su vida a la búsqueda de Dios a través de la vida monástica y la soledad en el desierto. Desde joven, San Equicio sintió un fuerte deseo de vivir en comunión con Dios y decidió apartarse de las distracciones del mundo. Se retiró a una zona remota cerca de Valeria en la región de Abruzo, donde estableció una pequeña celda eremítica. Sin embargo, su profundo compromiso con la vida monástica lo llevó más tarde a convertirse en abad de un monasterio en la misma región y a fundar más monasterios. La vida de San Equicio estuvo marcada por la intensa oración, la penitencia y la contemplación. Pasaba largas horas meditando en las sagradas escrituras y buscaba una unión más profunda con Dios. Además de su papel como abad, seguía siendo un consejero espiritual buscado y respetado y muchas personas acudían a él en busca de dirección espiritual. San Equicio también fue conocido por su cariedad hacia los necesitados. A pesar de su vida en la soledad y el retiro, no dejó de brindar ayuda y apoyo a quienes lo necesitaban. Su fama de santidad creció y se decía que Dios obraba milagros a través de sus oraciones y su intercesión. El papa San Gregorio Magno, un destacado líder de la iglesia de la época, reconoció la santidad y la sabiduría de San Equicio. Mantuvieron una correspondencia en la que San Gregorio buscaba el consejo espiritual y las enseñanzas de San Equicio antes de llegar al papado. San Gregorio incluso mencionó a San Equicio en sus escritos, elogiando su vida de oración y devoción. San Equicio falleció en su celda eremítica en el año 570, dejando un legado perdurable de búsqueda espiritual y entrega a Dios. Su vida como monje eremita y abad recuerda la importancia de encontrar tiempo para la oración y la contemplación en medio de las responsabilidades diarias. Además, su ejemplo de caridad y servicio a los necesitados nos inspira a vivir con generosidad y compasión. La memoria de San Equicio perdura en la tradición cristiana como un modelo de vida monástica y de compromiso con la vida de oración, así como de amor hacia el prójimo. Y su historia nos anima a buscar momentos de soledad y silencio para profundizar nuestra relación con Dios y a llevar ese encuentro espiritual a nuestras interacciones con los demás. Oremos. Oh Dios, que en la vida de San Equicio de Valeria nos has dado un ejemplo de profunda oración, penitencia y caridad hacia los necesitados. Te pedimos que, siguiendo su ejemplo, podamos encontrar el tiempo para la contemplación en medio de nuestras ocupaciones diarias. Concédenos la gracia de vivir con generosidad y compasión, imitando su entrega a ti y su amor hacia el prójimo. Por intercesión de San Equicio, te pedimos que nos guíes en nuestro camino espiritual y nos ayudes a vivir en comunión contigo. Amén. San Equicio, ruega por nosotros.